Chicos, ¿cómo están? Estamos muertos ¿Cómo están, chicos? Estamos aquí en The Elder 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 Scroll ¿Qué? ¿Qué? Será la gloria de su muerte si me acompañáis ¿Qué hacemos? ¿Vamos a matar a un dragón? Hoy nos quedamos en Ir de Aventura con Undine Avancemos Vamos a seguir Undine ¡Undine! ¿Qué pasó con Alphys? ¿Qué pasó con Alphys? Al final voy a terminar haciendo Undertale antes de tiempo Que de hecho ya tengo el juego, pero tengo para Xbox Lo quería más para computadora Voy a terminar haciendo El Undertale antes de tiempo Porque Undine aparece en este juego Porque quiero Tengo ganas de volver a jugar Undertale Undertale es muy, muy, muy buen juego Perdí mis lentes, chicos No los encuentro por ningún lado No sé dónde fue la última vez que los dejé Bueno, pues Es básicamente lo que significa perder algo Pero No sé dónde están Voy a tener que comprar otros otra vez Y es que me pasó algo Porque ahorita Bueno, lo que ya saben Estoy trabajando ahorita para ¿Por qué hay dos misiones activas? ¿Qué más está? No, sí Vamos a ver No, sí No, sí No, sí ¿A dónde vamos? Un diner. Un diner. Un diner. ¡Háblame, güey! Un diner. Espera, ¿por qué tengo las flechas? Estas no son mis armas de preferencia. O sea, sí las ocupo, pero prefiero esta. Y en la otra mano... En la otra mano estoy ocupando magia. De momento, llamas. Por ahora no hay indicios de ningún dragón. Pero sí que parece que ha estado aquí. Sé que no pinta bien, pero tenemos que averiguar qué ha ocurrido y si ese dragón sigue merodeando por aquí. Disparzaos y buscad supervivientes. Tenemos que seguir aquí. ¡No se prende! Oye, por cierto, que voy a necesitar tu ayuda. Quiero enviarle algo a Gerson y tengo que checar algo para enviar algo a Estados Unidos. Pero nunca he enviado nada. O sea, he comprado algo por Amazon o... Sí, más que nada Amazon o Mercado Libre. Y pues enviárselo a... O sea, enviárselo directo para su casa. Ah... Ok. Perdón. ¿Hay un dragón? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡No, ya lo vi! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Fuck! Ok, lanzarle fuego a un dragón no es muy buena idea Veo con este ojito algo que parece un pene Más vale que no nos detengamos Ok Creo que me quedo con las flechas Al menos de momento Vamos a guardar la distancia con este güey Ok No tengo idea de cómo vamos a vencer a este dragón Así que Creo que no tengo el nivel suficiente para hacerlo Pero pues vamos a hacer el intento Vamos a ver qué sale Ah, este Gerson es el chico del chat Que ha estado luego acá con nosotros Bueno, él es de mis mejores amigos Y va a cumplir años pronto Entonces Ahorita como él está en Estados Unidos Quiero ver para regalarle algo Pero estoy bien pendejo Para hacer envíos a Fuera del país Entonces Necesito investigar qué pedo ¡Ese es un dragón! Es una mariposa Pero una mariposa puede convertir con el aleteo de sus Ok Vamos de nuevo Igual y si me meto aquí Va a ser un poquito más fácil Creo yo Estoy muy acostumbrado A que saltas con la A O sea, con el botón de abajo Entonces ahorita cuando no es con A Me apendeja Y no voy a activar ningún evento Desde aquí Ah, no, sí Porque sí soy campero Sí que soy campero ¿Dónde está este puto? No, no lo soy No lo soy No lo soy Te juro Soy bien puto Soy bien puto O sea, puto no homosexual Soy puto de que no tengo agallas No tiene por qué ser un insulto homofóbico Solamente estoy diciendo Que no soy nada valiente Este ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me vas a hacer bajar, verdad? Joder 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 Ok Y es así como soy el secundario de mi propia historia Bien, tipo ¡ Tips a worker el otro� con buco! ¡Tú la misma de ayer, la condicional! La que no espera nada En este momento Bien, tiempo O sea, se està murió Ya se hará Con el sol Cuántas Cuánto flechas, escamas de dragón, huesos de dragón, no sé para qué sirven, pero nunca está de mal. ¡Oh, bien! Dos flechas. No, sí, es un objeto. Atuendo. Ah, ok, esto no me sirve para nada, esto no me sirve para nada. ¿Es lo mismo que este? No, pues me quedo con este. Este, aunque así, se me deja ver la cara de furro. Algo me dice que no debe ir a estar aquí. Usa los gritos del menú de magia para equiparte un grito de fuerza aplicable. A ver. Gritos, fuerza implacable. A ver. Se agrega, ¿eh? ¿Qué te refiero? Los sangre de dragón mataban a los dragones y robaban su poder. Es eso lo que hiciste, ¿no es cierto? Absorber el poder del dragón. Ok. Sí, creo que sí. Ahora puedes gritar. Eso solo puede significar una cosa. Que eres sangre de dragón. ¿Sangre de dragón? ¿De qué hablas? Exacto. Ok, ¿qué tengo de más? ¿Traigo un chingo de flechas? Eso sí. Traigo dos de estos de más. ¿Qué? Tú debes de ser de esos. ¿Qué dices, Siriles? No has dicho ni una palabra. Vamos, Siriles. Dinos. ¿Tú crees en eso del sangre de dragón? Le hemos enseñado a ese dragón lo que pasa cuando... Calladitos. Aquí hay un dragón muerto. Lo que nos indica un hecho indegable. Ahora sabemos que podemos matarlos. Cierto, pero... Vuelve con el Yard. ¿Vamos a regresar con el Yard? Pero no necesito a ningún mítico sangre de dragón. Alguien que se va a formar. Ya matamos al dragón, así que pues... ¡Fush! ¡Es furro da! Bueno, en este caso es furro da. ¡Ah! Es cuando un furro... Es el activo de una relación porque es el furro da. Mátenme, por favor. Bueno, de hecho... Por el tipo de humor ya han de conocerlos. Y bueno, es un youtuber ya más o menos grande. Yo sigo un youtuber que se llama Rangu. Es de mis youtubers favoritos. Este... Y estaba pensando realmente... Este... Empezar también a leer badfics. Porque igual... Es algo que... Bueno, tal vez no badfics. Pero sí empezamos a leer fanfics. Con amigos. Poniéndole voz a diferentes personajes. Pero considerando de que va a pasar muchísimo. Pero muchísimo tiempo para que... ¿Qué? ¿Eh? ¿Verga? Mi pene. Vamos a ver. Una carta. No estoy seguro de quién la manda. No quiso decírmelo. Solo dijo que era amigo tuyo. Parece que ya está. Tengo que irme. Ok. Jarnal. No. Lo siento. Nada. Bueno. Pues voy directamente con el yard. Pues... Ya vieron, chicos. Lanzarle flechas a alguien desde lejos. Como marica. Siempre es la mejor opción. Está claro. Puto y marica en este caso. No son insultos homofóbicos. Son insultos para personas que no tienen el valor suficiente para hacer las cosas. Que en el pasado se refirieran a personas homosexuales o gays con estos términos. Este... No tiene que ver con que yo lo ocupe ahorita para eso. Mira, ya se te ha dicho que no se te permite entrar aquí. Da media vuelta y márchate por donde has venido. Tu madre. Fus. Fus. Y fuá. Y saco el carácter. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¡Pus! Te has portado bien conmigo. Eso ya es algo. He pasado mucho tiempo en los puestos del lugar para aprender el oficio de... ¿Qué onda? Ya llegué. Por ismir, lo has logrado. Has matado a un dragón. O sea... Sí, yo lo maté solito. Bien. Por fin has llegado. Así que... ¿Qué sucedió en la atalaya? ¿Estaba allí el dragón? Sí. La atalaya fue destruida, pero matamos al dragón. Parece que yo podía hacer sangre de... He matado al dragón. Creo que me das con la respuesta. La atalaya fue destruida, pero matamos al dragón. Sí. O sea, ya no lo maté solito. Pero tiene que haber algo más. Así que es verdad. Los barbas grises te estaban invocando de verdad. Ah, aquí está. Estaba buscando el control, pero casi no escuchaba. Los maestros del camino de la luz. Viven recluidos en lo alto de las pendientes de la garganta del mundo. ¿Qué quieren de mis otros regíos? Los maestros del dragón tienen un talento especial para la voz. La habilidad de concentrar la esencia vital en un zoom o grito. Si de verdad eres un sangre de dragón, ellos te pueden enseñar a usar tu voz. ¡Oh! Has oído las invocaciones. ¿Qué más puede significar? ¿Tus barbas grises? Lo has oído. Camino de la voz. Nos has hecho un gran servicio a mí y a mi ciudad, la sangre de dragón. Simón. Por mi derecho como yarta, te nombro Zayn de Carrera Blanca. ¡Oh! Es el mayor honor que puedo concederte. Gracias. Espera, ahora soy... Espera, ahora soy... No veo en él ningún signo de ser ese... ¿Cómo era? Toda esta espera es una estupidez. Deberíamos luchar contra los capas de la tormenta. Ok. ¿Majadería nórdica? ¿Cómo te atreves, sirio? ¿Me dio un arma? No, no me dio ningún arma. O sea, esa espada está chingona. No quería ofenderlo, obviamente. Es solo que... ¿Qué tienen que ver los barbas grises con él? Igual lo otro que se me ocurre es poner una VPN. Una VPN de... Estados Unidos. Este... Y hacer el pedido por Amazon desde Amazon Estados Unidos. O por Mercado Libre Estados Unidos. Y hacer el... Y hacer el pedido. O sea, hacer el pedido así y es más fácil. Porque pues va a ser de Estados Unidos y Estados Unidos. Por cierto, bro. Ya estoy... ¿Jone Tiny? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuáles son las obligaciones de un edecán? Este... Ya estoy en vivo. Guardando. ¡Oh! ¡Hasta la vista! Ok. Lleva la gema poco común al trazador de objetos. Está hasta casa de la chingada. El colegio de libertad está hasta casa de la chingada. Y la gema impera está hasta casa de la chingada. Pues vamos a las ruinas de moradad, ¿no? Ando muy pesado. ¿Dónde puedo vender las escamas del dragón, chicos? O sea, es que traigo un chingo de cosas. Quiero vender un poco. Malditos sean esos melenagres. Quieren respaldar a los capas de la tormenta. Pues recibirán su merecido. Ah, sí. Simón. Sí, sí. No, no es como que yo soy parte de... No, no. No, para nada. Para nada. ¡Ya sé que llevo demasiadas cosas para vender! Para quiten. ¡Quiero venderlas! ¿Qué me sobra? O sea, me sobran un chingo de flechas. Atuendos, ¿de qué me sobra? Zapatos de piel, diálmode el bueno. Bueno, igual y esto no lo voy a ocupar. Esto lo puedo vender. Yo estoy ocupando esto. Bueno, esto no. Sigo muy pesado. Ok. Pociones. Ok, esto sí lo puedo ocupar. Ah, pociones. Objetos. Comida. Bueno, es que tengo la vida llena, güey. Ah, diablos. No, 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 no. Vamos a ver cuál llega. Esto es más que vos, pero para irme a Estados Unidos. Va a aparecer en dos veces. Solo hacen la conversión. O sea, aparte. Acá. Ok, pues ok. Está bien. Ahorita escucho tu audio. Nada más dame chance de que termine stream. De hecho, pásate. Me estoy jugando Skyrim. Ese juego está muy divertido. Este... Y es como medieval y cosas así. Está... Está padre. Creo que te podría gustar. ¡Trimblos! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Perdón que he estado streamando un poquito más tarde ahorita últimamente. Pero es porque la de té el pinche... Con el pinche cambio horario. O sea, antes estaba muy ya como que... O sea, la de té sí estaba algo ocupado. Y andaba como que decaído. Pero ahorita es más que nada porque no me sé ubicar con los putos tiempos. Este... O sea... Es como que termino de trabajar temprano. Y es como de que... Ah, sí, todo ese rollo le guste. Ah, sí, todo ese rollo. Ah, todavía es temprano. Y de repente checo y digo... ¡No! Todo es temprano. A la verga. Tengo que streamear. Tengo que streamear. Hoy estuve viendo el primer día de NXT TakeOver. Estuvo 2-2. Sinceramente. Estuvo medio aburridón. So... Te doy la bienvenida, joven. ¡Lo van a violar! Gracias. Del dolor se alivia. Te doy la bienvenida, joven. Ah, es que quiero vender esto. Pero no sé quién venderle. Por mi horario es tempranito. ¿Es tempranito? ¿Qué hora está ya? ¿Qué hora está ya, Dream? Acá son las 10 de la noche. Bueno, 10 y media. Yo pensé que era más tarde porque... O sea, siempre luego te vas temprano a los streams. ¿La reclamo solamente? Siempre pensé que era más tarde por allá. Quiero vender lo que traigo. Pero no sé quién vendérselo. O sea, en Chile los directos los haces a las 12. Son las 11. No, no mames. Ok, sí hay una diferencia alguito de tiempo, ¿eh? O sea... ¡Quiero vender! Chicos, tengo demasiadas cosas. He estado jugando mucho Sea of Thieves. Y tengo un... De hecho, igual el fin de semana juego un rato Sea of Thieves, ¿eh? Igual el fin de semana juego un rato Sea of Thieves. Con... Con un cuate. Ya, si alguien se quiere añadir. No, no, le voy a hacer daño. Debe decir que quería un Angus, pero... Nah, no merece morir. No, pues es la idea, pero no sé... No sé a dónde. O sea, mi idea ahorita sí es vender las cosas, pero no sé a dónde tengo que ir. Ok, 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 ok. Va, 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 va. Leyo igual y veo unos capítulos más tarde. Me recomendaron mucho la serie Young Sheldon. Que Big Man Tiro es un gusto culposo al mil por ciento porque, pues, sé que la serie es malísima. Pero, pues, muy entretenida. Es como las películas mexicanas. Sabes, sabes que son malas. Sabes que, sabes que están mal escritos ese rollo, pero... Entra en lugares ajenos, te han dicho. Ok. Casa del Clan Batallador. Pero está cerrada. ¡Estoy muy gordo! Sí, ya sé que tengo demasiadas cosas para correr. Quiero deshacerme de esas cosas. Casa de Utkert. Es que no me marca las tiendas. Casa de Carlota. No, quiero vender las cosas que traigo. ¿A quién andas buscando? A una mujer, una extranjera en estas tierras. Una guardia roja para los otros. Es probable que no use su verdadero nombre. Para, reviso si puedo. Sí, puedo cambiarlo. El título es de Undertale. ¡No, no, no! Es que el título está bien. Es que... Es que hay una... Hay un personaje en este juego que se parece un chingo a Undine. Me voy a decir que andas buscando. Buscamos a una fugitiva que viene de Páramo del Martín. Una guardia roja. Puede que esté en algún sitio de esta. O sea, sí. Es que hay un personaje que se parece un chingo a Undine. Por eso... Bueno, ¿y por qué le estás buscando? Lo único que debes saber es que... Bueno, pues llégale. No, lo siento. Nada. Son las 11. Vamos a esperar hasta las 8. Igual le debería afilar mi espada. ¿Sólo puedo afilar el arco? ¿Por qué puedo afilar el arco? ¿Por qué puedo afilar el arco? Ah... Eres alien. Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. Dentro hay más. Sí, por favor. Ok. Para hacer daño corto alcance. Ok, ok. Bueno, tiene sentido. Ok. Tenemos armas pequeñas y grandes. Mazas. Daga. Echa un vistazo. Ok. Esto ocupando más... Este. Las flechas las voy a ocupar todas probablemente. Así que las voy a guardar. Voy a vender todo esto. Porque realmente casi no lo ocupo. De la atuendo... Creo que voy completo. Voy a vender esto. Ahí está. Las mejores armas y armaduras. Esta espada está preciosa, güey. Es que es un mandoble. Un pico para Minecraft. Minecraft. Ok. ¿Hay alguna que me sube algo? Ok. Estas me suben. Voy a ver los que están acá. Voy a comprar... O sea, tengo dinero de sobra. Así que no hay tanto pedo. Este... Vamos a ver estos. Creo que estos son menos. Pero son furros. Ok. Ah, mira. Pero este me cubre más. A ver. ¿De atuendo qué me sirve más? Esas están más chidas que las que ya... ¡No, pendejo! Ok. Ok. Estas están mejores que las que ya traigo. Sí. De hecho, antes que nada. Me alegro de haber hecho negocio. Ah, ok. Vamos acá. Vamos acá. Porque la vuelvo... La vuelvo... Soy capaz de volverla a cagar. A ver. Estas son mejores que las que ya traigo. Escudo. Este... Este escudo es mejor que el que ya traigo. Y mejor que este. Me voy a quedar con el de hierro bandeado. Ahora, estos son mejores que los que ya traigo. Ok. Sí, 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 sí. Ah, un poco de todo, realmente. Ahora, si me das tantito chance, te quiero comprar. No me alcanza. Atuendo. Ya que dejé... Dejo estos brazaletes. Dejo este escudo. Dejo este escudo. Y dejo este. Y este. Creo que ya, ¿no? O sea, él... Me voy a esperar con el... Hasta la próxima. Me voy a esperar con el casco. Porque el casco sí está mejor que el que yo traigo. Ok, ahora ya puedo correr. Ok. Quedamos de ir a... Vencer a los vampiros. Esto es un libro. El libro se lee. Estoy comiendo... Unas Bichot Mix. Por cierto, ¿cómo me veo ahorita? Me veo bien fachero, güey. Me veo bien fachero. Bien mauchero. Soy un... Au. Burro pendejo. Ok, vamos para allá. Antes... Me estaban preguntando por las palabras de despedida. Me están preguntando ahorita por las palabras de despedida. Creo que antes... No tengo las palabras de despedida per se, pero... Antes lo que solía hacer era... Este... Este... Despedirme como que... Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos. Adiós. Y tapaba la cámara con el sombrero. Con un sombrero que traía. Casi siempre traía sombrero. Pero pues ahorita simplemente me despido. Y lo que hago es que hago una raid. Que es a la gente que anda con... Conmigo viendo el stream. Eh... Los mando con otra persona que igual para también apoyar. Una persona que me está diciendo... Que está entrando a Twitch. Me está preguntando más o menos cómo funciona. Ah, le decía... He estado jugando mucho el Sea of Thieves. Hoy el Sea of Thieves está muy chido. Este está muy entretenido. Da para muchas estupideces. O sea, desde el momento tan pendejo que te puedes meter al cañón. Es un cague de la risa. Aquí me dijeron que tenía que tener cuidado porque estos me podían... ¡Oh, oh! Vamos a cambiar. Oh, tengo los gritos activados, ¿verdad? Bueno, ahorita checo. Ok, no me interesa. Oro sí. ¿Tiene mejor casco? Así que me quedo con su... ¡Casco! Ok, ok. Ya, ya me voy. ¡A la puta! Ok. Ok, ok. Necesito esto. Vamos a hacerlo por desgaste. ¡Ay! No la vi. No la había visto. Estaba muy cerca. Ok. Creo que es un buen momento... Para... Huir. Au. Ok. No tienes nada interesante. Ahora, aprovechando que tengo un momento de respiro... Vamos a curarnos un poco. Aún no he salido... Aún no he sido turbio. Mana, me pasas una galleta. La mamá dice... Tómala tú. Y el niño le dice... Mamá, pero no tengo brazos. La... La mamá... ¿Cómo? Como no hay brazos, no hay galletita. Es como el de... Ay, me equivoqué. Pito. ¡Túss! ¡Toma! Vamos a llevarnos por cualquier cosa. Gatsugas siempre son importantes. ¿Tienes algo interesante? No. Ok. Ok, solo falta este. Au. Au. Bueno, vamos con escudo. No, porque si no me muevo... Me pegas, güey. ¡Listo! ¿Tú tienes algo interesante? Le echas. De ahí nada. A ver. Ya está... Ya está... No, todavía no. ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? No. Todavía no me acostumbro a los controles del todo. Voy a hacer... Sí. ¡Hombra de gato! ¡Toma! ¡Muere, hijo de puta! ¡Ah, mira! Ok. No, no estoy tan mamado todavía. Creo que no vamos a nivel 4. ¡Ay! ¡Fuck! No, no. No, no. Yo, ahí está. ¡Ay! Oh, ok, no se puede. Oh, pero veo una trampilla. No, pero no voy para acá, ¿o no? O sí, no, no voy para acá. Tengo que ir para acá. Ok, era más alto de lo que pensé. Pero vos sos pro gamer, así que es un juego en easy win para vos. ¡No, ya he muerto un chingo de bebé! No, yo siempre lo digo, chico. Nunca lo he negado, yo soy bien manco. Yo soy muy, muy manco para jugar. Soy manco a mucha honra. A ver, ¿hacia dónde tenemos que ir? Es para acá, ¿no? Esta monita de anime me recuerda a la que dice el admin de Pajea. No, no, soy una monita de anime, soy un furro. Soy un furro. Porque soy furro, ¿da? Gu Хорошо, porque soy un furro. Es para acá. Es para acá. ¡Gracias! ¿Andas por acá? Ok, vamos por acá ¡Ah, ya! La del emoji Ya entendí, no había captado Yo pensé que un dine es la única que he visto por acá Estoy escalando la montaña por mis huevos Y sé que eventualmente algo va a salir mal Pero mientras no Yo sigo escalando, me llaman Tony Montana No, ya la cagué ¡Ay! No veo por dónde subir Chicos, quiero subir Espera, primero que nada, ¿dónde tengo que ir? ¡Tanta madre! ¡Tanta madre! Bueno, hoy vamos a platicar Ok, la caminata es muy pinche larga Ok, pero bueno, ya encontré un camino No hay algo en el que pueda volar O me pueda subir a un caballo y llegar más rápido Esta madre es enorme Me encanta porque técnicamente soy un gato Así que, o sea, trepar todo esto no sería un pedo Qué ganas de aventarme aquí y suicidarme, ¿no? No veo O sea, mínimo los riscos están mal programados Porque aquí ya me debí haber caído Y empiezo a pensar que ni siquiera es por el risco No, ni siquiera es por el risco, es por acá Ahí está Bueno, ahora sí vamos, parece que vamos por buen camino Y si hacemos el día del compositor 2.0 Va a haber algo interesante el fin de semana Bueno, creo Ok Estoy deseando contar con lo que llevas encima Toma Estaría bien Mandoble, no quiero un mandoble Collar, eso lo puedo vender Nada de lo que tienes me interesa No, y todos vamos a agarrar el mandoble Mierda El escudo es el mismo que ya tengo Y este es el casco que ya tengo Ok No estaría mal Pero tengo algo pensado aparte Tenía pensado hacer alguna especie de podcast con unos amigos Este, y estar platicando el fin de semana O jugar por ejemplo el Sea of Tips Eh, no estaría mal Ya lo, ya hice el día el compositor 2 Solo que no, no hubo casi nadie ese día Ese fue el pedo Lobo Lobo ¿Por qué el oro tiene? La voy a preguntar ¿Por qué el lobo tiene oro? Pues no estaría mal Bueno, no va a haber un día de compositor 2.0 Porque pues el día de compositor ya pasó Pero podríamos hacer un musical otra vez Y es que el pedo del musical Es que no puedo subir algunos a YouTube Porque me quedo Hay unas cosas que tienen copyright Pero ya estoy volviendo a subir Canciones al canal Así que igual podría ser Ya, ya veremos Ya veremos Igual este, este viernes Vamos a empezar un juego nuevo De terror Un juego que he tenido un chingo de ganas de jugar Y el Fin de semana Estoy entre empezar el Undertale Hacer una especie de plática con un fanfic O podría hacerlo el día del compositor Igual no sé exactamente qué día va a ser Pero hay un Bueno, creo que el 16 es un día que no voy a streamear Porque es el cumpleaños de uno de mis mejores amigos Entonces vamos a hacer una peda virtual Y pues porque vamos a estar platicando temas personales y cosas así Pues no lo voy a poder transmitir Está esta casa de la verga Este lugar no me enerva La neta está muy lejos Y yo no soy pendejo Porque la neta yo sé lo que está pareja ¿Qué pasa? Ok, putos lobos Te iba a dejar vivir O sea, los iba a dejar vivir Pero es que son molestos Hijos de su chingada madre Joder ¿Qué coño? Oh, patas de gangrejo Cool Me voy a hacer una jaiba He matado a un veracruzano No puedo decir nada Yo soy veracruzano Tengo el derecho de decirlo Los perros de Veracruz Son medio raros Ay, tengo hambre Estoy terminando el stream Voy a comer algo ¿Qué onda? No, no quería Ralki, parece que has vivido muchas aventuras Te envidio por ello De hecho, tal vez puedas ayudarme con una cosa Ah, dime, ¿cómo te he ido? Quiero ser un aventurero como tú Pero mi padre dice que no puedo Dice que me necesita aquí para trabajar en la granja Y que aunque me dejara ser aventurero No nos podríamos permitir la armadura Se llama Mralki y es el posadero Espero que le hagas cambiar de idea Gracias, no puedo soportar la idea de quedarme atrapado en este poblacho durante el resto de mis días He matado a un veracruzano Por tu bien no tengas hijos O si Ya tengo suficientes problemas Así que si no me causes Una paga ganada honestamente Una paga ganada honestamente Ok ¿Dónde tengo que hablar con tu papá, por cierto? ¿Dónde está tu papá, güey? Pues intuyo que vive aquí Quiero pensar Ah, sí, aquí ¿Dónde está tu papá, güey? Ok ¿Tienes noticias de nuestra presa? No Ah, aquí está ¡Found the way! Sin expirer Solo acepto una paga de verdad Así que nada de limosnitas ni regateos ¿Mi hijo? ¿Eric? ¿Qué pasa con él? ¿Ha ocurrido algo? ¿Está bien? Pero el mundo es un lugar muy peligroso Eric no tiene ni idea De en qué se está metiendo Ver conmigo, carnal Tendría que pasarme un tiempo ahorrando Para comprársela Eh, toma esto ¿Eres capaz de dar tu propio dinero para ayudar a mi hijo? Me conmueve tu compasión Tu buena obra no quedará sin recompensa Dile a Eric que he cambiado de opinión Y que iremos a carrera blanca Para que le tomen las medidas ¡Bien! Ok ¿No tuve que pagar la armadura? Soy un gato Pero me llaman fundación Ayuda a un niño por techo Me llaman el PT Porque estoy ayudando a ¿Has tenido suerte al hablar con mi padre? No sé cómo darte las gracias Espero que vuelvas pronto a Paraje de Rorik Y me hagas una visita Quizá podríamos contarnos nuestras aventuras Ante una jarra de cerveza en la posada ¡Claro! Hasta la próxima Bueno, ya hicimos esto Vamos a hacer esta Seguir con esta Calvo Bueno, vamos a rodear la montaña Si Mahoma no va a la montaña Se la snifa Una montaña de cocaína ¿Sabes? Creo que voy a cenar unas albóndigas ahí Que todavía quedaron de la casa De ayer De la comida de ayer Ah, qué rico Se me antojaron ahorita un chingo Ayuné muy pinche tarde Por cuestiones de trabajo Al final no hubo mucho trabajo hoy Pero de todos modos Tuve que estar fuera Básicamente todo el día de la casa Así que tuve que comer fuera ¡Wey! ¡Ya! ¡No quiero pelear! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Uno no quería pelear Ok Ok, cambiamos de estrategia Porque aparecen como bots Pero con muchos seguidores En donde se ve Quienes ven el stream ¡Ah, no sé! Y tuve que son los mismos bots De Twitch Vamos a cambiar de estrategia Y voy a ponerme Primero ¿El arco? ¿Y sabes qué voy a hacer? No No, me voy a tener así ¿De qué tipo Que me aparece uno Que se llama Kei? Kei Kei o Ink Es el ingeniero Kei ¿Estoy andando por el lado contrario? ¿Cómo? O sea, uno está armando buen pedo Todo ese rollo Y llegan y lo hacen mierda ¿Qué? ¿Qué? Te dije que quitases las malas hierbas del jardín Antes de que anocheciera Y ni caso Te has metido en un lío Papá te dijo a ti que lo hicieras No a mí Déjame en paz Chicas, chicas Hay una forma de resolver esto Armas Por 20 minutos Allí registrado ¿Quién sabe? La verdad No sé cómo funciona Todo ese pedo De hecho Pero estoy aprendiendo bien Cómo funciona bien Esta pendejada de Twitch Y eso que ya llevo Casi varios O sea, que ya llevo Bastantes meses Estoy perdido ¿Cómo llego? Creo que ya di una vuelta De 360 grados Ok Creo que ahora sí voy por buen camino Todas sus abuelitas Cuando estén bajo tierra ¿Qué tengo que hacer aún en el pueblo? Porque eso me sigue marcando Que tengo que hacer algo Acá en el pueblo Ah, hablar con este güey Ah, ok No se guardó esa misión No sé cómo darte las gracias Ah, ok, ok Ya entendí Sí, sí, sí Ahora sí Con apenas no veo a lo lejos Tengo que dispararles Dale, voy a apuntar con el arco El güey es buen pedo No hay por qué matarlo Aún Vamos A un sitio Que no está en el mapa Pero sí está en el mapa Cállate No importa Si no hay dinero Si hay nubes grises En el cielo Estaba completamente despejado Cállate Ya sabes qué hacer ¿Qué? ¿Coño? ¡Joder! ¡Huevos! Oh no Oh no Oh no ¡Fuck! ¡Otra vez! No, porque en este voy a morir más Pero si quieren shot por tres muertes Llevo dos Ah no Si es el tercero Cada tres muertes Cada tres muertes Cada tres muertes ¿Creenían que me quedan Esta y otra botellita De estas nada más? Voy a tener que ¡Oh! ¡Oh! Por eso Por eso chicos Como yo trabajo Como yo trabajo manejando Las terceras Vamos a hacer esto Por cada stream A la tercera muerte Se desbloquean los shots por muertes Para que no sea tan manco No ande tan manco Por eso no hago stream En la tarde Trabajo en Uber Eats Y como maestro Si hiciera esa madre En la tarde Ya no podría manejar Y ya no podría hacer Absolutamente nada Después del pinche stream Vamos a hablar otra vez Con este wey Si wey Tu papi Tu papi te dijo Que no hay pedo Yo soy tu sugar daddy Ahora híncate y mamala Que este Perdón ¿Has tenido suerte Al hablar con mi padre? No sé cómo darte las gracias Espero que vuelvas pronto A paraje de Rorik Y me hagas una visita Si Y mi padre Esto ya quedó Así que vamos Para allá Ok ¿Qué debería usar? Porque ahorita me llegaron Los pinches lobos Si, si Todo está bien Vamos a ver El verbo To be To be To be wasted Para estar borracho Ahorita si me Me cayeron así De la nada La neta O sea O sea Esto es lo mejor Que se me ocurre O igual Y simplemente No luchar Ahora sería otra A mí me están pasando El verbo To be No fumes Te hace mal Al pulmón Fúmate un porrito Digo sumito Es Ya me dijeron Que me parezco Runplay Así que No Sumos No No Porros No Sumito Es El otro día Fue a comer Con unos amigos Y me dijeron Que me parezco Bad Bunny Y yo fue como Que chingados No me veo No me veo Enfrentando A The Miz En WrestleMania ¿Qué? Este fin de semana En WrestleMania El mayor evento De lucha libre De O sea Actualmente Y no mames O sea O sea Es como De que Güey Ok Ya Ya Me voy Ya Me voy Ya Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No Salta Salta Puñetas Ah, unos dedos de requeso Qué rico Llevo rato sin... Ok, muerte, shot ¡Uf! ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a guardar un poquito más adelante Ya, ya, Marte Se me olvidó, se me olvidó Sí, 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 tu papá cambió opinión Yo soy tu sugar daddy, sí, güey, ya, ya, ya Limón Pues es que no sé qué farmear Igual y simplemente no estoy listo O sea, ese es el pedo Ok, ya que hable con este, güey Voy a hacer un guardado rápido Para que aunque me maten Ya no tenga que volver a hacer esa mamada Y no activé la misión, ¿verdad? No Es que es ese güey con magia el que me está haciendo mierda Y como el perro llega rápido No le puedo hacer absolutamente nada O sea, si los pudiera ver de lejitos O sea, y es que no puedo farmear bien Porque, bueno De hecho, lo que voy a hacer es que voy a rodearlos A la verga Ándate con un enemigo easy Que te dé mucho XP Y te dropee muchas buenas ¡No tengo malas armas! O sea Esta espada no pega tan tan duro Pero sí pega Y no tengo mala experiencia Porque me la he pasado quemando gente Entonces ¿Tengo algún pergamino, por cierto? Mira, sí tengo Así que A las malas A las malas me quito así uno de encima Aunque creo que ya no va Creo que los rodie Sí, güey, los rodie ¡No! ¡No! Ok Ok, ok Joder Ok ¡Qué jodido con este wey! Ok Ok, ya tengo otra vez magia Así que lo que voy a hacer es Me encanta la crueldad de lo que técnicamente acabo de hacer Porque O sea Dejé a uno vivo Eso quiere decir que el otro va a estar esperando a su amigo Y va a morir Easy win Bueno, o sea, easy easy no Pero Ahora, no quiero volver a hacer esta madre Así que Guardado rápido Ah, sí, ya tengo el fus ¿Qué tan lejos estoy? Ah, mira Ya estoy ahí Lo peor es que yo olvide el nombre del tipo Y lo voy a ocupar para la miniatura Así que Necesito Voy a tener que volver a investigar el nombre de ese wey Me lleva la chingada Voy a tener que regresar por allí Me falta uno No quiero No quiero Ok, ya casi llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Te encontré Huevos Toma Oro Nada de esto me sirve Ok Veneno Poción Flechas Una manzanas Papas Papas Uy, chicos Vamos a matar ese wey Ok, ya se guardó Estamos en unas ruinas, chicos Ahora sí se viene el oscido Vamos a poner las llamas Puede que hoy volvamos a comer Uh-oh No Ok Ok, estos tipos no pueden salir Así que estos se separan Oh, pero desde aquí lo veo Oh, baby No debiste No debiste No debiste Oroz Bien No debiste Si Estás Oroz No debiste Si Vamos Si Eso Ok, tengo una puntería del carajo Es un buen momento para Fuck Se fue a la puta ¡Muerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Le digo algo peor? A mí no me gustaba el whisky Te juro que a mí no me gustaba el whisky Me ha agarrado el gusto el whisky Gracias a los streams ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok Armas Espada de la furia Magia Destrucción Llamas Ahora morirá ¡FUS! What the fuck? Este wey Según yo no hice esta mal Pero... ¿Puede que hoy volvamos a comer? ¡FUS! 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 joder para cómo se consumió mi cigarro se me olvidó completamente lo bueno es que estos no son tan fuertes son de pepino no 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 what the fuck y 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 hola chicos cómo están este mierda ok no sé dónde me va a dejar si me deja otra vez al principio lo 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 yo recupero hasta donde estábamos hasta donde estábamos hasta allá y todo lo que hicimos antes y ya y ya hay mierda ojalá no ojalá no ojalá no ok 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 estamos a través de aquí ok les explico qué pasó como tengo la botellita esta la tengo aquí al lado del xbox lo que hice fue apretar el botón que saca el disco y don pendejo volvió a meter el disco ergo se puso otro juego el disco que tenías el de crash bandicoot mister punto sandman ah hay alguien ahí ok 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 salgo y vamos a vamos a cambiarnos y vamos a poner sabes qué voy a hacer me voy a poner llamas me voy a poner así por qué porque no me da tiempo de pegarle un golpe y de un golpe me baja ese cabrón entonces voy a llegar y voy a pegar putazos ahora lo que ya maté se queda muerto lo que ya maté se queda muerto ok entonces es una buena estrategia ah objetos poción poción de magia okey ah 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 ¡El hechicero con sus poderes! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, no funcionó 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 ¿Dónde está? ¡Joder! ¿Qué buscas? Nada es el cigarro No he fumado casi nada, pero bueno Es que sinceramente creo que no tengo nada para matarlo Creo que no tengo nada para matarlo Me pregunto algo Me pregunto algo Si me salgo ¿Mantiene el daño? ¿No? O sea, es una opción muy gay, pero... Es que creo que a mi nivel actual no le puedo hacer nada Y el espacio es muy pequeño como para... ¿Tengo alguna poción interesante? ¿Sí? ¿Tengo una poción interesante? Ah... Ok, ahora Me dijeron que chispas Sirve para stunear y necesito escupar el FUS El FUS Para poderlo stunear también Uy Uy A la madre, es que me Ah, por cierto Dos shotsitos, ¿no? Debo dos shotsitos Creo que no le puedo hacer nada Por cierto, ¿soy vampiro? No, no soy vampiro Sigo siendo un gato Mi arma sigue envenenada Sí, mi arma sigue envenenada Algo no va bien No, y es que no mantiene el daño Ok, me perdí Me desubiqué Me desubiqué muy cabrón Me acabo de desubicar muy cabrón Ya valí verga Ya valí verga Sí, chicos Confirmamos 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 que esto ya valió madre Confirmamos que esto ya valió madre Chicos, esto ya valió madre Aseguro Aseguro, aseguro Sí, aseguro Aseguro que esto valió madre Déjame huir, por favor Aseguro que no le puedo hacer nada Aseguro que no le puedo hacer nada Güey Ok, chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Porque ahorita creo que no le puedo hacer nada A este güey Este O sea, creo que no le puedo hacer nada A este güey Así que Creo que voy a levelear Y después Seguiré con esta misión Un grupo de hombres Que se hace llamarlos Alkir Están buscando a la guardia roja En carrera blanca Iríamos con las barbas grises ¿Esto dónde es? Seleccioné la misión, ¿verdad? No veo lugar donde tengo que ir Ok Bueno, entonces solo va a quedar levelear Como que tenías hambre, ¿no? El monchis, güey El monchis ¿Se puede caminar con el arco apuntado? Sí, pero no Sí muy bueno con el arco Para ser sincero Sí, chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Voy a estar leveleando Y ya que Voy a tratar de subir al nivel 6 Ya que está en el nivel 6 Voy a intentar eso Oh, igual y continúo un poquito la historia Y dejo esta misión para después Así que Chicos Muchas gracias Me voy a pasar por acá Porque vamos a hacer una pequeña raid Estoy volviendo a dejar que se queme mi cigarro Ahora me voy a prender uno más Vamos a guardar Vamos a guardarlo Ahí está bien El que no come whiskas Y vamos a abandonar la partida Aquí le hacemos una raid Ay, maldita sea Necesito comprarme otro mouse Eso es definitivo Eso va a ser mi próxima compra Este pinche mouse falla mucho Ahí está Está Samsito Está Dungeon Hace rato que le usamos una raid a Dungeon Vamos a hacer una raid a Dungeon Tobaquín Tobaquín Se acabó ya el stream Espero Que les ha gustado Así Para poder pasar Un rato muy chingón Caneta Ahora sí Ya nos vamos a despedir Se portan bien chicos Aunque sea un ratito Pásense para saludar Aunque sea Nos vemos El viernes Con otro stream Nos vemos I nos vemos Ay, maldita sea Gracias por ver el video.